Y ya sacó Rogé, dio para Suárez, coloca con Gigliotti, Gigliotti se movió con Álex Castro, acelera, volcó para el argentino Gigliotti en el área hasta Suárez, vino el centro para Suárez, tira en primera! El de Nacional, Suárez, Suárez, allí está el tanto de Luis Suárez, no había tenido el partido de mayor rendimiento, pero allí siempre está él, complica cualquiera, y aparece cuando tiene que aparecer, vino el centro bajo de Gigliotti, que le hizo el 2, siendo puntero vino el centro, Suárez acomodó, tiró bajo, y venció el pórtico de Iraldi, celebrando a Suárez, un nuevo gol con la cazaca tricolor, que llega al minuto 42 del segundo tiempo, un gol que significa la punta, y quién lo iba a hacer si no era él, Suárez, autor del tanto, Nacional 1, Albion 0, gol de Suárez a los 42 minutos. Parecía que no estaba en la cancha, hace rato que no se lo nombraba a Suárez, estaba silencioso en el área, como queriendo pasar desapercibido, pero determinante termina siendo Suárez, para el gol que le da 3 puntos, que costaron muchísimo a Nacional, que no llegaba, que el arco estaba cerrado, apareció el 9, y de primera la puso contra el palo. Entró el otro 9, Gigliotti, que hizo el trabajo sucio, que luchó, que peleó, que se fue por afuera para meterle la pelota a Suárez, que sin pensarlo de zurda, la colocó abajo, al lado del caño derecho de Iraldi, gana el tricolor 1 a 0. Gracias por ver el video.